Hoy en What The Fact Show tenemos a una flaca bien rica Unos cuerpos muy raros Y un mago del internet Pero este video llega gracias a un buen sistema de seguridad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y solo por eso meten un best slap a ese botón de me gusta Y un codazo del pueblo a ese botón de suscribirte para llegar a los 5 millones de seguidores Bueno, seguramente hay droga a la flaca rica de la miniatura y la quieren ver Pero calma, maldito degenerado Sí, está bien rica y todo Pero el problema es que se quiere lucir frente a la cámara Y como todos sabemos, eso es una muy, pero muy mala idea Toma, ¿se murió? Se metió tremendo, sentó un bombazo Ese es el problema cuando haces las cosas solo para presumir Son cosas que nunca, y me refiero a que nunca deberías hacer Si vas a hacer algo, asegúrate que sepas hacerlo No solo lo intentes porque ves una cámara Por ejemplo, miren este maestro de Kung Fu Él va a romper unos ladrillos con el pie Toma Bueno, supongo que tampoco sabía hacerlo ¿A quién se le ocurre romper ladrillos con el pie? ¿De qué te sirve eso en la vida? ¿A qué flaca rica quieres impresionar a esta? Miren chicos, les voy a ser bien sinceros Dejen de fingir frente a cámaras No hagas algo que no sepas hacer Deja eso a los expertos, como este skater Uy No, no te puedo enseñar el video complete Porque YouTube me mete un BANHAMMER Pero tú sabes que se rompió toda la cara Bueno, queda más que claro que hacer cosas que no sabes hacer frente a una cámara Es una pésima idea Pero si te sientes mal por eso, no te preocupes Acuérdate que puedes encontrar a Iron Man en cualquier lado What the fuck es idéntico ¿A qué hora se va a transformar? ¿Ves? La vida no es tan mala después de todo Solo que deja de hacer estupideces y solo mírala Chicos, el cuerpo humano es impresionante Y a veces nos sorprende lo que puede hacer Y hoy día en What the Fact Show te voy a enseñar un par de ejemplos Solo mira What the fucking fuck? ¿Cómo carajo te quedas atracado en un carrito de supermercado? ¿Y cómo pones su cuerpo así? Este debe ser un maestro de yoga O la persona más estúpida que he visto en mi vida Pero lo que no puedes negar es que sí, el cuerpo puede resistir mucho Míralo a él Y también mira a este ¿Qué clase de técnica de esquí es esta? Parece que le va bien por lo menos al Little Noobster Pero casi se desnuca ¿Dónde está el papá? ¿Por qué lo sigue grabando? El cuerpo hace cosas extraordinarias, sí Pero la cabeza es una parte muy sensible Y siempre hay que cuidarla Por eso siempre tenemos que estar atentos a los alrededores Para no terminar así Toma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente estúpida en internet? No lo entiendo ¿Acaso no puedes apretar el botón y caminar? ¿No tienes que apretar el botón, esperar y luego caminar? A tanganazo, por imbécil Me siento como una alienígena viendo estos videos Bueno chicos, este es el video más visto en toda la semana Con más de 5 millones de vistas Sí, 5 millones, así cuando yo tenía 5 Y es muy simple, es sobre un mago Pero es un mago del internet ¡Veamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.